Ustedes saben que siempre un meme llega a su fin, que en un determinado momento llega la época que muere Y casi siempre es porque, no sé, un youtuber lo muestra en un video o se hace muy viral y lo terminan gastando O ahora aparece en TikTok Si gente, auxilio, me desmayo, calles el viejo lesbiano, llego a TikTok Y ustedes saben que todo lo que toca TikTok o casi todo lo que toca esto se convierte en basura A ver, les explico, un buen meme, digamos, buen meme, pasa a algo que es una basura, se convierte en una basura Está bien la explicación, ¿no? Bueno, me parece que ya conocen el meme de auxilio, me desmayo, calles el viejo lesbiano Y voy a dejar de decirlo así, voy a decir auxilio, me desmayo nada más porque me vuelvo loco Seguramente que lo conocen porque está por todos lados, no hay una persona que no lo esté cantando Y si no lo conocen, bueno, van a ir a ver mi último video que, bueno, pueden saber de qué se trata Así que nada, como les dije, esto llegó a TikTok Y nada, antes de comenzar les quiero mandar un saludo enorme a estas personas que me siguieron en Instagram Muchísimas gracias por seguirme y si a vos te gustaría salir en un video mío, tenés que seguirme en Instagram Y nada, seguime y vas a aparecer posiblemente en el video que viene Les quiero decir una cosita antes de mostrarles estos videos Yo no me hago cargo de la vergüenza ajena que sientan Yo se los muestro, pero nada, no me echen la culpa a mí, no me lleven de dislike a mí Yo lo comparto para que nos divertamos un rato Pero no desquiten su vida conmigo Ya dicho esto, pasemos con el video A ver, yo, 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 o sea, le hago una pregunta a la gente que sube esto O sea, a ver, principalmente a este que vimos recién Que va a ser seguramente el primero que voy a poner Yo una vez hice un, nunca hagas un musical de las 3 de la mañana porque pasa esto, bla, bla, bla Y yo observé que cuando haces un musicali, o un TikTok en este caso Vos podés ver lo que hiciste Y este flaco, el que pasó recién Al ver eso, no se dio cuenta que estaba haciendo el ridículo Igual no sé, porque yo, o sea, siempre reveo mis videos antes de subirlo Y muchas veces hago el ridículo y lo subo igual Así que me parece que no, 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 no puedo, eh, diferir ante esa lógica Porque yo la llevo a cabo ¡Pero eso es un ridículo! ¡Ajá! 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 ¡Ay, gente! ¡En serio que me cuesta! ¡Me cuesta muchísimo! ¡No saben lo mal que la estoy pasando! Ustedes porque se burlan de mi, ustedes porque gozan verme sufrir viendo esta porquería Pero yo también soy bastante hijo de puta y lo estoy haciendo a ustedes ver esta porquería Eh, 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 yo no puedo más y encima miren la cara que le quedó a este flaco Yo, yo no puedo más con esto A ver, para finalizar el video porque no quiero ver más TikTok, o sea, eh, va a quedar cortito pero nada Así que está bueno, si a ustedes les gusta esto, este formato de video, eh, hago otro video más de esto, de TikTok nada más Quiero ver si viejo lesbiano llegó a la televisión, televisión, llegó a la televisión, murió el meme definitivamente A ver, televisión, todavía no está, viejo lesbiano en televisión, no llegó, no llegó Bueno, todavía le queda esto de vida al meme, esto le queda nada más En cuanto aparezca en televisión, el muere, el muere La concha Le queda esto al meme, en cuanto aparezca en televisión, muere definitivamente Pero, ya está, ya apareció en YouTube, eh, se hizo viral, eh, lo comentó en YouTube Porque, aparte de que lo comenté yo, lo comentaron un millón de personas Y apareció en TikTok, que es lo peor que le pudo pasar al meme Así que, nada, hasta acá llego con este video Si les gusta, denle like Y si veo que tienen muchísimo apoyo, hago más de esto y un poquito más largo con más TikTok Un besito enorme y nos vemos hasta la próxima Nos vemos hasta la próxima ¡IDIOTA! ¡Suscríbete al canal!